Para ganar a la gente, tenés que dejar de pensar en vos mismo. Es uno de los grandes problemas que tratamos de ser interesantes sin dejar al otro que sea interesante. Y eso es lo que nos desconecta. Tenemos que tratar, es el contrario. Mi foco tiene que estar en el otro. Al estar focalizado en el otro, eso te va a ayudar. En el libro de cómo ganar influencia de Darwin y Carnegie, ¿no es cierto?, cómo ganar amigos, es una de las cosas donde él presenta y pone la historia de Andrew Carnegie, de acá de Pittsburgh, donde él explica que la hermana de Andrew Carnegie trataba de escribirle que los hijos le contesten. Entonces Andrew Carnegie agarró y dijo, bueno, déjame, yo me voy a encargar. Entonces agarró y escribió una carta y le dice, querido sobrino, bla, 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 bueno, acá te mando 5 dólares. Espero que estés bien, todo. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban estudiando en la Universidad de Yale. Los dos sobrinos la leen y dice, ¿y dónde están los 5 dólares? ¿No? ¿Dónde están los 5 dólares? Entonces le escribieron, gracias tío, muchas gracias por tu carta, qué sé yo, ¿dónde está el dinero? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en esto? Es lo que vamos a ver. ¿Cómo tenemos que captar el interés? Déjame que te dé tres puntos que son claves en todo, pero siempre parece imposible que nosotros captemos el interés de la otra persona sin hablar de nosotros. Está mal. Tenemos que, para entender, para captar al otro, tenemos que dejar que el otro habla. Mientras más habla, más nos explica, más se siente entendido. Mientras más se siente entendido, más te va a satisfacer a vos. No te olvides, todos los martes hacemos el masterclass acá en el Instituto de Negociación. Te invito, suscríbete a los masterclass nuestros todos los martes y, bueno, te va a sorprender porque vamos a hablar de este libro. ¿Cuáles son los tres puntos claves que tenemos que aprender de este libro? El primero es no critiques, no critiques. ¿Por qué? Porque la crítica puede traer cosas contraproducentes y, además, que no ayuda al otro. No porque vos digas algo, el otro va a cambiar. El peor negocio que podemos estar es tratar de hacer cambiar a la gente de esa forma. La gente, si uno les festeja lo que hace bien, si uno valora y les da y los ayuda a ellos, eso es lo que más genera el contacto y la unión y eso hace que la persona vaya a ser y se deje influenciar por vos. Pero si estás criticando continuamente, la persona se va a cortar y no vas a poder llegar a eso. Por ahí se da la crítica constructiva, pero es cuando alguien realmente te la pide y estás en una interacción. Pero esa crítica no es una crítica, es una forma de ayudar a esa persona a que crezca. Pero esa crítica, que lo único que tratás de hacer es que estás enojado y ese enojo atacás, ¿no es cierto? Eso es totalmente improducente. Si quieres ganar amigos, si quieres influenciar a mejor gente. El segundo punto es la apreciación. No te olvides la apreciación. Pensá en lo que es positivo de la otra persona. ¿Cómo puedes ser importante y cómo esa persona es importante a vos ayudar a creer? Y siempre en esto no mentir, pero dar una apreciación, un gracias, un perdón. Dar ese conocimiento que la otra persona se da cuenta de que vos estás para ellos y vos estás ayudándolo. Te va a ayudar muchísimo y va a dejar que la persona entienda y te comprenda en lo que vos querés. La apreciación tiene que ser sincera y buscar estar positivo en donde nosotros podemos ayudar, en donde nosotros podemos ver. Eso es muy bueno en vos y focalízate en eso. Por ahí la gente, por ahí creen que ayudar es criticar, ayudar es lo que uno no entiende y no ayuda tanto. Te recomiendo que te suscribas al canal nuestro porque hay más de 550 o casi 600 videos que te van a ayudar. Hay más sobre esto, sobre cómo influenciar, cómo utilizar la persuasión para ganar, amigos. Y el tercer punto que te quería dar es la apelación del interés del otro. Nosotros siempre podemos buscar el interés del otro y tenemos que tratar de buscarlo. ¿Para qué? Para que el otro piense en nosotros. Es un gran error cuando nosotros estamos tratando de darle el interés nuestro y sobreponer. En el libro mío del método de negociación de los siete elementos de Nunca temas negociar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más hincapié hacemos? Hacemos en que el otro es el héroe. Es la persona más importante en la mesa. Eso te ayuda a entender que primero no lo vas a criticar porque si lo vas a criticar te vas a sentir mal. Vas a apreciar porque es el héroe, ¿no es cierto? Vas a apreciarlo, vas a escuchar, vas a entender, vas a escucharlo para ser escuchado. Pero primero lo vamos a escuchar, lo vamos a comprender. Vamos a buscar todas las cosas positivas para ver cómo podemos conectar. Todo lo similar lo vamos a traer a la mesa y vamos a apelar al interés del otro. La mejor forma de apelar al interés del otro es ver lo que al otro le sirve. Como hizo Andrew Carnegie, él le escribió una carta a sus sobrinos diciéndoles, che, escuchemos una cosa, acá espero que estés bien, qué sé yo, te mando cinco dólares. Pero él no le mandó la plata, ¿por qué? Porque él sabía que el interés de ellos iba a ser, che, tío, ¿dónde está la plata? Entonces, siempre hay las posibilidades, como lo hizo Andrew. Hay una posibilidad siempre de llamar la atención, pero en la carta de él no dijo lo grande que era él. Habló de ellos y hizo ese pequeño truco para que ellos le contesten. Entonces, siempre pensemos en el otro. Si nosotros pensamos en el otro, en cómo podemos ayudar al otro, qué podemos hacer, el otro va a estar interesado en nosotros. Viene el libro este, ¿no? Y acuérdense, todos los martes estamos en el Instituto de Negociación. Algo que sí o sí creo que vale la pena mencionar es que en ninguna negociación, en ningún trabajo que vos hagas para entender cómo no criticar, para entender la apreciación, para ver cuáles son los intereses del otro, el secreto nuestro está en prepararme. Prepárense, vean estas siete preguntas, las pueden bajar acá, estas siete preguntas, las pueden bajar y también se pueden inscribir al masterclass de todos los martes acá abajo. ¿Por qué? Porque esto te va a dar la posibilidad de ser mejor persona cuando estás en una reunión. Ser una persona que puede comprender, ¿cierto? Cuando no criticás es porque estás dedicando a la parte positiva y vas a tener la sensación de querer apreciar y vas a apelar a ese interés del otro, algo que al otro le va a interesar. Eso, eso vale muchísimo. Pero ahí pensamos que los grandes cambios se van a dar por un momento, algo grande va a cambiar y no es así. Le decís gracias, le decís gracias, compartís algo, le pedís perdón. Esos pequeños movimientos, pequeñas cosas, sí conectan con la gente. La apreciación sí conecta. Che, te hiciste este favor, te agradezco muchísimo, sería bárbaro que esto. Entonces, esa forma, esos pequeños cambios que podés utilizar hoy mismo, hoy mismo, sirven más. Y no te olvides nunca de la preparación. La preparación, ¿por qué te insisto en la preparación? Porque vos mírate, yo primero lo que yo quiero lograr y lo que es importante para mí, ¿no es cierto? Y los objetivos. Pero también están los objetivos de ellos, los principales y secundarios. Si yo entiendo los objetivos de ellos, yo empiezo a hacer preguntas, empiezo a trabajar en esa parte. Eso es clave. En mi libro te lo explico una y otra vez. Entonces, la contraparte es el héroe. La contraparte es la persona más importante. Lo dijo John Kennedy. Ponete los zapatos del otro. Lo dijo Roger Fisher. Tenemos que pensar en lo que quiere el otro. Ponemos los zapatos del otro para trabajar y satisfacer los intereses, necesidades, problemas del otro. Porque si vos lográs satisfacer eso, es cuando el otro va a cerrar el acuerdo con vos. Que es lo que vos querés. Querés cerrar el acuerdo. Entonces, les digo, este libro es fantástico. Los invito todos los martes en los masterclass. Tenés más masterclass acá que te van a ayudar a negociar, influenciar y persuadir. Este es un canal de leadership. Porque yo sé que si estás viendo este canal es porque sos un líder y te estás desarrollando como líder. Lo que te invito ya mismo a ver otro video sobre persuasión. La persuasión nos ayuda a mejorar y nos ayuda a tener el instinto que nos hace conectar mejor. Vamos ya mismo a ver el otro video de persuasión.